El fin de semana pasado se realizó una consulta popular para conocer el futuro de la planta de Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Tras conocerse los resultados, se rechazó la instalación de esta planta de producción que representaría una inversión de 1.400 millones de dólares, cerca de 20 mil millones de pesos. Después de esto se pronunció el sector empresarial, la misma empresa y el propio gobierno federal. Y aquí te cuento esta historia. Mi nombre es Miguel Payares, columnista de negocios y bienvenidos. En primer lugar hay que decir quién es Constellation Brands. Esta empresa tomó renombre cuando AB InBev compró a Grupo Modelo aquí en México y en otras partes del mundo. En Estados Unidos se vieron impedidas para fusionarse y entonces tuvieron que vender los activos. Ahí Constellation Brands compró las marcas de Grupo Modelo a perpetuidad para venderlas en el mercado estadounidense. En los últimos meses Constellation Brands ha estado en el ojo del huracán porque hay ciertos grupos que no quieren que se instale su planta de producción en Mexicali y argumentan estrés hídrico, es decir que faltaría agua en la región y por lo tanto rechazan completamente la llegada de esta empresa a Baja California. Con la llegada del nuevo gobierno Constellation Brands se enfrentó a esta consulta popular que se realizó el fin de semana pasado y por fin se decidió, según se dijo desde el gobierno federal, poner fin a la llegada de Constellation Brands a esta región. Tras el anuncio las acciones de Constellation Brands cayeron en Estados Unidos más del 10%. El consejo coordinador empresarial que encabeza Carlos Salazar Lomelín se pronunció en contra de esta decisión y la empresa también emitió un comunicado en donde dijo que tendría que hablar con el gobierno y buscarían una solución a este punto. Tras conocerse la decisión del gobierno y también la posición del sector empresarial surgen algunas preguntas en torno a este tema. La primera pregunta es ¿Qué pasó con Constellation Brands? ¿Pudo hacer algo para evitar que se diera esta decisión? ¿Tuvo que acercarse más y escuchar a estos grupos que están en contra de ella y su llegada a Mexicali? Otra pregunta también es ¿Un pequeño grupo de personas puede decidir el futuro trascendental económico de todo un país? Si bien es cierto que antes el gobierno y las empresas tomaban decisiones y no escuchaban a ciertos grupos inconformes, hoy las cosas sí han cambiado y se puede decir que las empresas como Constellation Brands tienen como necesidad imperante de acercarse a estos grupos y buscar consensos que ayuden no sólo a impulsar el discurso económico, la generación de empleos, la inversión y la derrame económica. También es importante hablar de sustentabilidad, de cambio climático y de cómo esta planta ayudaría a la región no sólo en temas económicos sino también en el tema del agua. Otra pregunta a reflexionar es ¿Qué está pasando con el liderazgo empresarial en nuestro país? ¿Por qué no se logran estos consensos? ¿Por qué reina la inconformidad? ¿Por qué reina el encono? ¿Por qué no se pueden llegar a puntos de coincidencia a favor del país y de los mexicanos? ¿Qué está pasando en el sector empresarial? Finalmente hay que decir que si bien se deben escuchar a estos grupos opositores también se deben escuchar a las empresas que invierten y apuestan por México, que el estado de derecho y la legalidad no debe de estar en juego. Aunque se haya hecho en pasadas administraciones hay compromisos que las empresas y los gobiernos deben de respetar, pero también el medio ambiente está de por medio y ahí debe de estar parte de nuestro foco. Mi nombre es Miguel Payares, columnista de negocios y hasta pronto. Gracias por ver el video.